Referente a los suicidios en los jóvenes, el abordaje siempre tiene que ser de tipo interdisciplinario, o sea, evaluando los riesgos que se presenten y es necesario conocer muy bien cuáles son las condiciones del entorno familiar, o sea, cómo está la situación de la relación de los padres, la situación socioeconómica, o sea, la psiquiatría como disciplina debe estar articulada a otras profesiones, como es el trabajo social, como es la psicología, y sobre eso se puede hacer un diagnóstico biopsicosocial que permita hacer una intervención terapéutica lo más adecuado posible, o sea, quiere decir, un equipo de trabajo interviene según una problemática compleja como es el intento de suicidio. Y lo que conversábamos en la conferencia del día de hoy, que es la necesidad de promocionar campañas que actúen sobre la prevención, como lo que se mencionaba de la línea amiga, la educación a las comunidades y evitar que estos sucesos se den que son tan tristes cuando precisamente los jóvenes son la esperanza y la posibilidad de un país y lleguen a truncar su vida tan temprano. Entonces tenemos un compromiso como psiquiatras, como psicoanalistas, como profesionales de la salud médica, de orientar y educar a las comunidades, plantearle los riesgos para que se dé una alerta temprana y se viste estos desenlaces que finalmente van a generar en los mismos padres, en los mismos educadores, grandes sentimientos de culpa por lo que se dejó de hacer.